2 Corintios 4, versículo 1, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo Amén. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales, el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Amén, damos gracias al Señor por su bendita palabra. Soy su hermano, su servidor, el Amén, quien me presento en esta hora, que Dios bendiga a toda la amada audiencia, el evangelista y profeta Rubén Fabián Alvarado, cielo de Jesucristo, por la misericordia del Señor. Entonces, la palabra que quiero declarar, en base a esta lectura que acabamos de leer, alabado sea Dios para siempre, me dirijo al libro de Génesis, amén, el inicio, el comienzo de la creación, el principio, cuando Dios crea los cielos y la tierra. Pero quiero declarar esta palabra, gloria a Jesús, porque dice la palabra que, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, como nos enseña la palabra, y dijo Dios, sea la luz, amén. Entonces, cuando Dios inicia algo, cuando Dios comienza algo, ¿verdad? Entonces, eso de entender, gloria a Jesús, que hay un trabajo que Dios está haciendo. Y yo estoy declarando esa palabra en este año nuevo, 2023, que Dios está haciendo un trabajo. Él comenzó un trabajo, amén. Entonces, la obra que Él comenzó, esa obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como nos enseña la palabra, amén. Entonces, lo que quiero decir, que este es un año de nuevos inicios, este es un año de nuevos comienzos, amén, en Dios. Este es un año de ver la bendición de Dios derramarse sobre nuestra vida. Este es un año de ver a Dios manifestando sus señales, manifestando sus maravillas, manifestando sus proezas y sus milagros a través de nuestra Biblia, a través de nuestra vida, porque dice la Biblia que el Señor hará proezas en medio de vosotros. Jesús le dijo a su discípulo, separado de mí nada podéis hacer, pero en Él, en el Señor, el que se une con el Señor, es un espíritu con el Señor. En el nombre de Jesucristo, haremos proezas. Aún la obra que Él hizo, aún mayores la haremos en su nombre. Gloria a Jesús, como Él nos lo prometió, como Él nos lo dejó escrito. Entonces, este es un año, alabado sea Dios para siempre, donde Dios se va a glorificar en nuestra vida, pero Dios nos va a demandar, amén. Gloria a Jesús, esfuerzo, entrega, dedicación, oración, sometimiento, búsqueda espiritual, alabado sea Dios para siempre, para que podamos ver la benevolencia de Jehová, manifestándose en nosotros. Tenemos que hacer algo para el Señor. Jesucristo le dijo a su discípulo, haciendo una cosa, sin dejar de hacer la otra, alabado sea Dios para siempre. El trabajo que nos toca a nosotros, nosotros tenemos que hacerlo, y Dios se encargará de Él hacer su trabajo en nosotros. Nosotros nos ocupamos en la cosa del Señor, y el Señor se ocupa en la cosa de nosotros. Dice la Biblia, primeramente, busque el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Lo primero que debemos hacer en este nuevo año, es buscar a Dios, y veremos que Dios hará cosas poderosas, cosas sobrenaturales, cosas extraordinarias, cosas grandes, Dios hará con nosotros, como dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído, o yo, son las que Dios le ha preparado a los que le aman. Chalón o brajo.